La archiconocida estatua de Victorio Macho no era la única expectante en el Cerro del Otero. Los centenares de asistentes no veían el momento de que arrancase la pedrea del pan y el quesillo. Los lanzadores calentaban motores dos palentinos gracias a un sorteo se unían a autoridades y asociación de vecinos. Y muchas amistades ahí esperándome ya que se lo tire, así que muy contento. Ahora mismo estoy súper nerviosa, me ha hecho mucha ilusión que nos tocara el sorteo. Y ahora sí, acción. Aseguraban que iba a llover pero lo único que han caído son bolsas como esta con el tradicional pan y quesillo. El tiempo ha acompañado, ha lucido incluso el sol y hay muchos que se lo atribuyen a Santo Toribio, el patrón del barrio del Cristo. Yo creo que hoy Santo Toribio se ha portado y nos ha dejado por lo menos recoger la pedra del pan y el queso. Esta fiesta de la que hay que recordar la relevancia. Nos representa a todos los palentinos y hace que nos sintamos reconocidos por Castilla y León. Y por eso tiene la declaración de interés turístico regional. Tiene auténticos seguidores. Lo que pasa es que cuando han empezado a tirarlo estaba ahí abajo y no me ha podido la condición ni he tenido que subir. Incluso para inmortalizar el momento. De rebote. Es que por altura creo que no lo iba a conseguir. Digo, venga, pues a por los solos. Pero sobre todo un evento de encuentro familiar. Es que a mi padre lo escogió y me lo daba. Que yo estaba en su vida. Así que solo falta decir... ¡Viva Santo Toribio!